Vocabulary about Valentine's Day Vocabulario sobre el Día de San Valentín Turtle Duff, Tórtola, Turtle Duff, Tórtola, Turtle Duff, Tórtola Friends, Amigos, Friends, Amigos, Friends, Amigos Arrowshot, Flechazo, Arrowshot, Flechazo, Arrowshot, Flechazo Bouquet, Ramo de Flores Proposal, Propuesta, Proposición Proposal, Propuesta, Proposición Couple, Pareja, Couple, Pareja, Couple, Pareja Boyfriend, Novio, Boyfriend, Novio, Boyfriend, Novio Date, Cita Date, Cita Date, Cita I Love You Forever Te Amaré Por Siempre I Love You Forever Te Amaré Por Siempre Gracias por ver el video.